La segunda estrofa de esta canción trata de darle gracias a Dios por la comida y los saludos que pueden recibir. La segunda estrofa se trata de darle gracias a Dios por poder divertirnos. La tercera estrofa, la última estrofa, la última estrofa trata de... Gracias, no, darle gracias a Dios por la compañía de la familia. Gracias, no les damos. Tres de carne y chan, todos amamos, todos amamos. Cristo a las manos, Cristo a las manos. Verde explotión, verde explotión. Cómo se amamos, cómo se amamos. Dios, 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 Dios. La pionca, la pionca, el piano en el peso. Ten whatever久, tenerte el cuáles. Piengo el cuáles, empoderón. Cuatro, lléét Śr tiost spiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!